En mi despedida, ¿por qué no fuiste? Te juro que pensé que estabas. Documentos, por favor. Hay detenidos en lugar. Pará. Vale, amigo, la policía es un perímetro y está rodeando todo el barrio, en las distintas calles internas. Esto es un verdadero laberinto, ¿no? Me pedí de que lo vayas a ver, amigo. Yenick, Yenick. Yenick, Yenick. Yenick, Yenick. ¡Entra la pared! Soy morir de este cajón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.